Un nebito se escondió, se escondió, se escondió un amigo. Lo buscó, lo buscó, lo buscó. Porque este delito, la tierra, mi nieto, se dan un besito y se van. Un nebito se escondió, se escondió, se escondió. Y un amigo lo buscó, lo buscó, lo buscó. Aquí está el dedito y aquí el amiguito. Se dan un besito y se van. Gracias. 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 Gracias.